Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBAY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de una carta que yo creo que no es novedad. Es la carta en el mediocampo en este arranque de FC25, que es esta Patricia Ijarro. Porque la señora tiene absolutamente todo lo que uno puede querer en una carta para el arranque del juego. ¿Qué nos ofrece esta Ijarro? Tenemos 1.71 de estatura con tipo de cuerpo promedio y bajo en la cancha, chicos. Es una jugadora que se nota muy chiquita y no es muy fuerte. De hecho, es un tema negativo con esta carta en ciertas posiciones o escenarios. Tipo aceleración controlada con doble 4-3 para esta Patricia Ijarro. Hablando de roles, tienes mediocampista, creadora, contención y creadora de juego plus en posición de MC y MCD. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece esta Ijarro? Cosa mejorable, la estamina. Definitivamente es mejorable con esta carta de Ijarro. Los físicos son mejorables. Y básicamente es lo único que me parece mejorable para esta carta. Tal vez siendo un poco quisquillosos el ritmo o el posicionamiento. Pero estoy haciendo como muy quisquillosos, hermanos. Los stats defensivos con esta Ijarro son muy buenas. Tienes muy buen tackle, tienes muy buena percepción defensiva también. Excelente regate, hermanos. Con muy buena movilidad en stats y en la cancha también. Distribución top, hermanos. Con cosas muy importantes que más adelante vemos. Y también una potencia de tiro y una definición. Muy buenas para un mediocampista. Playstyle para este Ijarro. Ya que es donde está lo importante. Playstyle plus de pase largo. Súper diferencial en este arranque del juego. Tiki Taka que de manera personal creo que es súper diferencial también. En este arranque de temporada. En esta temporada en particular. Pase balístico, tiro colocado. Primer toque elegante y presproven. Pero bueno, gente. Sin nada más que decir. Vamos con los clips y las conclusiones de esta Ijarro. Y bueno, gente. ¿Qué opino de esta Patricia Ijarro de oro de 88, hermanos? Rapidísimo al grano. Esta Ijarro para mí es la carta del mediocampo del juego. En este momento, chicos. Es la carta que, en mi opinión, cualquier equipo meta de alguien pajín. Que sea tryhard. Tiene que tener todos los equipos. Tienen que tener a Ijarro. Sobre todo si tienen manera de darle química. Que afortunadamente, Barcelona es el club más completo del juego. En el sentido de que hay cartas varoniles y femeniles muy buenas en el Barcelona. Entonces, es muy fácil darle química a Ijarro. Mínimo dos de química. Es bastante regalado, hermanos. Ahora, contexto. Yo a Ijarro la empecé utilizando como MCD. En la formación de tres mediocampistas que suelo utilizar. No me terminó de convencer de MCD. Por una razón, chicos. Está bien chiquita la señora. Súper chiquita, hermanos. Y es muy débil. Y en un juego donde tienes que estar bien, bien vivo para la salida de balón. Yo noto que le roban mucho la pelota como MCD. Y que también en balones divididos con tanto rebote. No siempre se queda con la pelota. Y sí es algo negativo. Para mí de MCD. Hay opciones que me gustan más que esta Ijarro. Ojo. MCD es solitario en un sistema de tres mediocampistas. Todo cambia cuando pruebas a esta Ijarro en el rol de MC. Hermanos, en el rol de MC de los mediocampistas. Que he probado en esa posición. Es la mejor junto a Renato. Renato con un perfil muy distinto, chicos. Renato es muy meta. Renato es muy fuerte. Ijarro te da muchísimas, pero muchísimas cosas en tema de distribución. Que es lo más importante de esta carta. Te da muchas cosas en tema de regate. Te da muchas cosas en tema defensivo también. Es muy buena, hermanos. Y por 65K es demasiada carta. ¿Por qué creen que de un día para otro de 40K pasó a valer? Bueno, de dos días para otro pasó de 40K a 65K. Es porque todo el mundo está utilizando Ijarro. También la utilizarán en un sistema de dos mediocampistas. Pero no puedo darles como demasiada referencia en un sistema de dos mediocampistas. Porque no la he usado ahí. Tengo desde Carracol la temporada jugando con tres mediocampistas. Pero con alguien más fuerte acompañándola. Estoy seguro que también va a ser una carta muy, pero muy buena. Otra vez, ahora sí ya yéndonos un poco más a los detalles. La distribución de esta Ijarro y los Playstars que tiene son muy especiales para este ranking del juego. Y también por la manera en la que se está jugando el juego actualmente. Yo ya tengo varios partidos jugados en Rivals. No soy el mejor del mundo, pero tampoco soy para nada malo. En mi opinión. Tiki Taka, chicos. La cantidad de balones que puedes perder en este juego, en salida, es muy grande. Sobre todo en este arranque del juego que las cartas no tienen un pase tan trabajado. El hecho de que este Ijarro tenga visión, pase corto y playstyle base de Tiki Taka, te va a dar muchísima seguridad en distribución como normal. En esos típicos pasos por abajo que hacen la sala de balón. El playstyle más importante de esta Ijarro, sin duda, pase largo. Hermanos, el pase largo de esta carta es una puta obscenidad. No solamente ese típico cambio de juego, 30, 40 metros. Ya no hablamos de eso porque en este FIFA hay un pase que está bien rotito. Y de hecho lo he estado experimentando hoy, aunque no van a ver prácticamente clips de este tipo de pase. Un pequeño tap. Un pequeño tapinaldo, un toquecito. De L1 triángulo, en último tercio. Cuando tu rival está muy atrás para filtrar al delantero. Es una muy buena manera de romper defensas. Y esta Ijarro es la mejor carta que he probado en ese pase. Por el playstyle plus de pase largo, hermanos. No lo infravaloren. Es muy bueno. No significa que todos tus mediocampistas tengan que tener pase largo plus. Significa que es un recurso al cual le puede sacar mucho provecho. Y cuando le sumas a que Ijarro tiene otras cualidades que son muy meta o muy buenas. Pues es un paquete demasiado completo. El regate es puta locura, chicos. Que ahí está en la contraparte de que esté chiquita y que sea débil. Se gira muy rico la señora y por ahí no hay absolutamente ningún problema. Estamina, hermano. La estamina es problema. Chicos, la he usado mucho en muchos partidos. Y en ningún momento me he sentido obligado a cambiarla en algún minuto avanzado. Ojo, esto puede cambiar en un futuro. Pero no me he visto obligado a cambiarla porque me sea inútil en minutos avanzados del partido. Eso es lo que quiero llegar. No me he ido a tiempos extras una sola vez en este juego, hermanos. Entonces, tiempos extras sí puede ser un panorama o un contexto donde Ijarro se tenga que cambiar. Tiro por el Trivela, chicos. Que no tiene Trivela, pero según yo. No, no tiene Trivela, pero el Trivela está muy chetado. Tiene buena definición. Cuando la metes al área, sí mete goles. Yo no siento que se meta tanto al área, pero también depende mucho de los roles y de la manera en la que tú tengas configurado tus tácticas. Entonces, tiro está bien. Sin más. El ritmo también no es mayor problema con esta carta de Ijarro. Y como MC, el Press Proven le viene bien. Con un estilo de química de ancla. Es una carta que roba. Esa es la palabra. Roba mucha pelota porque las animaciones son muy buenas. No es esa carta que al choque va a ir y te va a desplazar al delantero porque está bien chiquita. Pero roba mucha pelota de MC, hermanos. Quita mucho, mucho balón. Insisto. Es la carta, hermano. Si tú puedes meter a este Ijarro con 12 química, que es bastante fácil, para mí tiene que estar. Y si tienes la posibilidad de comprarla, porque si está en la posición clave, tienes que tenerla, hermanos. Y duele decirlo porque está bien. O sea, lo estoy diciendo desde un punto de vista meta, pero es que es demasiado meta Ijarro, al menos en este ranking del juego, por las cualidades que tiene. Con Playstyle Distribución y que es una carta muy completa. Y bueno, gente. Conclusiones finales de esta Patricia Guijarro de Oro de 88. Chicos, creo que no necesito profundizar demasiado más de lo que ya lo hice con esta carta de Ijarro porque ya me fui mucho a los detalles en la parte de los clips. Para mí, chicos, es la carta. Es lo único que necesitan saber. Siendo, o más bien desde la perspectiva de que eres un pajín, que lo único que busca es ganar, no perder el meta, etc, etc, etc. Es una carta que debe estar en muchos equipos, hermanos. No significa que si tu equipo no tiene a Patricia Guijarro es una mierda de equipo, pero significa que si puedes ponerla con dos de química sin mover tu plantilla. Polantes que Frenkie de Jong, Polantes que Alaba, Polantes que sus jugadores. Incluso me animaría un poco a decir que Polantes que Aitana. Yo sé que Aitana es una carta muy distinta, pero a lo que voy a decir que es DMC es muy buena, hermanos. Y por el precio que tiene, de verdad, el calidad de precio me parece muy elevado. Rendimiento de 90 para esta Patria Guijarro con un calidad de precio de 89, sin duda. Tear list. Me parece más importante, Guijarro, tener una Guijarro con The Young en tu equipo. Definitivamente. Aunque The Young también es muy bueno. La review de él ya la van a ver más adelante. Me parece mucho mejor que Alaba, hermanos. Yo Alaba me lo tragué en la cuenta principal. Es muy bueno. Me gusta mucho DMCD. Me gusta el rol plus plus de lateral. Pero es que es mucho mejor Guijarro, hermanos. Es más meta. Y es muchísimo mejor que Los Elzo en mis libros. La mejor manera de describir a esta Patria Guijarro de Oro de 88, súper sencilla. Ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir una vez más. Para mí es la carta del mediocampo en este arranque del juego. Es muy, muy buena. Tiene cualidades muy metas. Además, es completa. Es fácil de poner en el bandilla. Y no es tan cara, tomando en cuenta lo que te aporta en el equipo. Por ello es eso y a todo. Y nos vemos en el próximo video.